Música Ya empezó amigo Bienvenidos a esta edición de Nerdcore Podcast Episodio número 101 Yo no voy a decirle episodio, tú dilo amigo ¿Qué episodio es? Justo el que sigue después del 100 Justin Bieber es el nuevo vocero o spokesperson de de Kinect de Kanek está muy cabrón, en un concierto creo, si quieres darle click sale el dude antes de su concierto usando Kinect entonces, a mí me deja ver dos cosas de eso uno, el target es gente que le gusta Justin Bieber o sea, si compras Kinect you're a pussy and you like Justin Bieber eso es lo que me dice a mí esta campaña ¿no? ok, ¿cómo lo puedo interpretar? Jessica está bien o sea Dios mío yo no, yo sinceramente no soy fan de Justin Bieber Duke Nukem Forever se volvió a anunciar después de ahora sí pues después de no sé cuántos años ¿cuántos años lleva que el desarrollo de este juego? ya vamos a ver ahí están las notas si entras a la orquita ahí están en la orquita a ver Duke Nukem Forever para los que no saben fue un juego que se empezó a desarrollar en 1997 por una compañía llamada 3D Realms y pues según ellos lo desarrollaron hasta el 2009 luego cambió de manos a un estudio que se llama Triptych Games del 2009 a la fecha en colaboración con Gearbox Software ha cambiado de publishers pues varias veces GT Interactive de 1997 a 1999 ¿cómo es que puedes cambiar de publishers si el juego no ha salido a la venta? voy a poner unos videos que se publicaron en PAX que fue esta Penny Arcade Expo y finalmente demostraron que el juego existe que se puede jugar ahí lo tienes está medio chacal el video pero te lo puedes imaginar o sea Duke Nukem Forever es jugable bueno este es uno uno de los componentes de Move realmente o sea el sistema está diseñado para que tú puedas interactuar con varias cosas con varios este tipos de controles tienes el que de alguna manera te permite moverte y tienes joystick y demás tienes este otro y todo interactúa con la cámara esto ya lo habíamos platicado pero valía la pena nada más como hacer ese paréntesis tiene este punto de acá que cambia de colores y eso es justamente lo que le permite a la cámara hacer el tracking curiosamente casi nadie casi nadie casi nadie se lo imagina pero esa bolita es suave ahí ya pueden ver como se está cambiando de colores y si la pelotita esta la puedes aplastar y no le pasa absolutamente nada lo cual también es bueno por aquello del tiene vibración también el control si tiene vibración por aquello así del para que no me vaya a sapear a Melvin y ahora amigo entonces que vas a jugar primero vas a calibrar no primero viene una partecilla que es de calibración oye Melvin como cambio a la otra cámara consumé consumé ok ahí está perdonen ustedes en el screen que están viendo la otra cámara pero el problema es que es muy difícil hacerlo en vivo oye amigo me pregunto de que se trata este juego es lo que vas a averiguar en este momento por todos los que están en el chat me van a aplicar un tutorial o sea queremos ver de que se trata el juego y tu nos lo vas a mostrar 40 horas mira es un tutorial pero es como tu pedo amigo es como cibernético igual que tu playera güey es como ejercicio güey es como ejercicio no ejercicio es como de obvio no para que vean más o menos la precisión del motion tracking vamos a poner las dos ahí ahí creo que se vea bastante bien que tan bien trackea no super bien ahora la neta es que una cosa es jugar estos demos y otra cosa es jugar por ejemplo con no sé probaste Killzone 3 en el evento si eso creo que es algo que yo puedo comentar no sé si tu lo jugaste pero en el evento de lanzamiento de Sony de Playstation Move aquí en México tuvieron en exhibición Killzone 3 con una pantalla 3D y además de la pantalla 3D con Playstation Move con el control de movimiento y con el control adicional y de cierta forma fue la primera vez de hecho que mostraron Killzone 3 con una con una pantalla 3D combinada con Move de hecho me decía Renzo que no lo habían demostrado en ningún otro lugar entonces eso fue también una buena oportunidad para jugar un juego que es mucho más hardcore gamer pero que al final del día ahora también están diseñando para Playstation Move ¿no? ¿estás feliz verdad Leo? si pinche augmented reality güey es que este interactúas con no con esta cosita de acá ¿por qué me camina encima de esa mierda güey? a ver yo también le quiero hablar quítate güey está super chingón güey está de huevos güey güey lo puedes empujar quítate quítate chéquenme 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 ¿y ese comercial cuando salió está en la tele o algo? hace poquitito a ver chéquenme 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 pon el audio pon el audio chéquenme 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 qué chingón está bueno lo había visto el comercial y entonces justamente de qué se tratan o sea esta compañía en particular o sea voz urbano como es que funciona y si se lo tuvieras que explicar a alguien que está viendo ver con este momento de una forma muy muy sencilla porque no sé a ver ok como cómo es que funciona esto o sea qué es lo que hace o qué onda pues mira si te metes a busurbano.com este y si estás ahí ahorita hoy la de hoy la oferta en el df es este la escarapela es un restaurante y en condesa ok entonces pagas pagas 149 recibes 350 en consumo general entonces como funciona esto lo que hacemos es presentar lo que nosotros le damos un bols cada día no es cada día si tú estás inscrito y si ves en la parte perdón la puerta está bien puede ser charme o sea pero a ver si esto entonces es por días y hasta por horas y tiene veo que hasta un límite de tiempo pues de aquí del lado derecho está diciendo que por ejemplo esta promoción sólo dura 36 horas 34 minutos y 15 segundos quedan y entonces paga 150 este es un restaurante es un restaurante paga 149 pesos entonces si tú estás inscrito al newsletter que te puedes inscribir metiendo tu correo hasta arriba o si llegas a la página nada más ok acá arriba este es el newsletter te va avisando todas las promociones entonces por ejemplo aquí abajo perdón hay otra cosa tiene un estatus que dice que ya hay 19 personas que lo han comprado y eso significa que ya o sea tiene un mínimo para que sea válido en el momento en que es válido todos los que sigan llegando entonces qué pasaría si por ejemplo hiciéramos playstation en grupo en grupo lo subimos un mínimo este y ponemos un mínimo de gente que lo tenga que comprar si llegue ese mínimo se les activa el descuento y tiene un límite también hacia arriba o sea podrían decir solamente son 100 hasta ahorita no hemos topado ningún bus ninguna oferta pero en algún caso podría llegar a toparse desde el punto es que la gente se entere o sea tú entras y si tienes un tiempo límite para hacer esta compra la tienes que hacer en este momento y lo compras online y requieres que un mínimo de gente la barrita que sea abajo la compre para que se active en este caso eran cinco personas que necesitamos que lo compran ya se pasó desde hace unas horas y en ese momento si tú ahorita compras ya se vuelve ya se vuelve válido para ti y dicen acá a ver hay muchas preguntas en el chat solo sirven el DF este tipo de cosas decías que ya abrieron otras ciudades está en guadalajara ok entonces en realidad es por ciudades y tiene que ver por ciudades ahorita porque también trabajan sobre todo con tiendas y locales y lugares en donde tienes que ir a hacer válida la promoción de cierta forma no correcto no es venta en línea entonces la compra del cupón o de la promoción le hacen online ok llega una vez que lo compras si se llega al mínimo o sea si llega el número de gente te llega un cupón como un paso de guardar un avión donde viene la descripción las correos y qué pasa si no llega al mínimo y si yo ya pagué no te cobro nada es como si hubiera reservado un cuarto de hotel y entonces si ya no quieres el hotel o no oye o no se cumplió te regresan el dinero del hotel si no se cumplió a toda la hora que haces la compra y estamos abajo del mínimo este es como cuando reservas un hotel pones tu tarjeta de crédito al momento en que llega mínimo en este momento te cobro si no llegó al mínimo nunca te cobro gracias de nuevo a toda la gente en el chat gracias de nuevo a toda la gente que estuvo tuiteando nos vemos la próxima semana en aircore live episodio número 102 y gracias a jes y su jescan que se ríe sola gracias a melvin y su mac que se ríe solo y gracias a pastrami los vamos a extrañar la próxima semana de chicos vamos a sufrir yendo a tokio alguien tiene que hacer ese trabajo sucio no hay pedo no hay pedo créanme no se preocupen duerman tranquilos nosotros vamos a estar muy bien y nos vemos la próxima semana chau